Edgardo Romari, ¿con cuál de todos te identificas Edi? Con todos los que tenés de atrás. Tenemos ahí a Roger. Roger, de acá a Luján. De acá a Luján. ¿En qué te parece tu juego al de él? Nada. ¿Eh? En nada. Edi acaba de terminar un partido durísimo. Más duro que por el viento que por el rival, según me contabas. Sí, no, el rival también. Y encima estaba lastimado. O sea que no, juega, juega. Le contamos a la gente. Edgardo le ganó a Julio Bojel por 5-7, doble 6-2 al final. Para sumar dos porotitos de oro en el metro. ¿Cómo venís en el metro, Edgardo? Peleando entre el tercer y cuarto puesto, por ahí. Con otros dos más. ¿Estás ahí peleando? Entre los tres, estamos peleando dos puestos. ¿Cómo viene tu tenis? La última vez que te vi... ¿Mal? Sí. ¿Pero así todo ganás? ¿Qué voy a ganar? Con Juan Cobre. Edgardo, contame. El partido de hoy. Te vi ahí renegando con el viento. Estaba viendo que, como decía, vos le querías pegar a la derecha. Tenías que apuntar a la izquierda. No, no. No, me venía para el drive y después me tenía que perfilar para el revés. Porque se movía mucho la bola. Sobre el momento ahí tenías que definir el punto. Claro, a veces se venía acá y se te venía al medio. Edgardo, ¿a quién le mandas saludos? ¿A quién le querés...? A Paola que perdió decentemente el otro día. Pará, pará. Vamos a hablar. Paola, este mensaje es para Paola. Cuatro horas, Paola estuviste. La gente de afuera te puteaba, Paola. Cuatro horas y se comió los mocos. Qué raro el juego. Perdió el primero, ganó el segundo. Pero el primero lo perdió en Tybrek. En Tybrek, 7-6. Sí, ahí no puede haber ganado tranquilamente. El segundo lo ganó relativamente. De hecho estaba 5-1 abajo. Tranqui. De hecho estaba 5-1 abajo, lo levantó, jugó a Tybrek. O sea, estuvo bien, pudo haberlo ganado. Pero no basta. Saludo para ella entonces. Sí, sí, para ella. Gracias y por la buena onda de siempre. Hasta luego.